¡Suscríbete al canal! Ok, el espíritu lamón de Enrique se nos quedó aquí en el estudio. Oigan lo siguiente, salió una noticia en la parte de sucesos donde un marido había baleado a una mujer. Y la mujer tiene por nombre Isaura Tabella. ¿Cómo? Isaura ni corta ni corta. Exacto como la noticia de... Y estupida ni perezosa lo desmintió. Exacto como la noticia de la mujer que tiene el programa de turismo, la Brugal, Sabrina Brugal. Sabrina Brugal, ajá. Una mujer que se llamaba Sabrina Brugal, igualito en San Tiago. Fue una mera coincidencia. Coincidencia con nombre y apellido. Queremos dejar claro que Isaura Tabera... ¿Cuál es el segundo apellido de Isaura Tabera? No, Rita Isaura Tabera Enríquez. Ok, ok. Rita Isaura Tabera Enríquez. La comunicadora, primera finalista de Mi República Dominicana 2004. No ha sido avaliada. La reina del pueblo. La reina del... Ahora, vengan para acá, por favor, porque esto no termina aquí. ¿Y qué pasó? Aclaraste que no eras tú la avaliada. Ahora, aclara si no fue a ti la que le dieron una golpeada fuera del supermercado nacional de la avenida López de Vega. ¿Qué? No estoy diciendo que sea verdad, muchachos. Pero, Alí, a 14.000 personas me han contado que a esa mujer, el marido, el esposo, el novio, el arrejunte, el peor es nada, de que supuestamente un ataque de celo, le dio que tosió. Ahí, Alí, David, me dice que Alí, un yeso. Entonces, como aquí no queremos desinformar, si queremos que como aclaras una cosa, aclaren eso también. Mira, que de aquí a aquí tiene un yeso de Isaura. Yo no creo que sea verdad. La gente habla mucha estupidez. Es una mujer elidiosa, seguro. A tu ira en este momento. Amplia, amplia, ¿para qué? Pues, es grande todo, la pierna completa. La pierna completa, que la tuyó. ¿Supuestamente qué? Supuestamente después de que el marido, el novio, el esposo, el marinovio, el abontado, lo que sea. El peor es nada. El peor es nada. Ese mismo. Le dio, es verdad que después le dijo el seguridad y ahora dale tú. ¿Cómo? Yo no puedo creer eso. Yo no creo. Es que una mujer tan bonita, por más pique que uno tenga, uno no le da a tú. Vas a decir, te voy a desfigurar el rostro. No, él es incapaz de hacer eso. No, 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 yo creo que a lo mejor, mire, dos probabilidades. Quizá un ex, puede ser. O quizá la ex mujer de un amigo tuyo, un ex marido tuyo, algo que te tenga rabia, echó a correr el rumor. Pero mi amor, en serio, yo no creo que te hayan dado este golpe. De verdad. Pero, como aclaraste que tú no eras la mujer que le habían dado el balazo, que lleva tu mismo nombre, aclara esto también, porque el rumor, de verdad, está bastante regado. Para aclararlo. Para aclarar el que hiciste el yeso, mi amor. Acá los dueños del circo, creemos que eso no sucedió. Vamos con mis recomendaciones. Vamos con mis recomendaciones. Gracias.